Si elegimos vivir con amor y cariño, ternura y bondad y denunciamos los lujos, confort y sosiego y las felicidades. Si amenazas, problemas surgiesen en nuestro día a día, con paciencia, humildad y fe nuestro amor vencería. Y cuando las lágrimas mojaron tu rostro, enjugué con mis labios. Y si el dolor atacaba mi pecho, me curé en sus brazos. Cuando pensé que dormía tranquilo, en la paz de ese amor. La verdad me mostró la ilusión de que todo acabó. No se ve que el amor es de flores, que no es material. Es preciso buscar en el cielo las cosas al final. Yo soñé con la felicidad y acabé en agonía. Más quien sufre por amor resignado será feliz algún día. Y cuando las lágrimas mojaron tu rostro, enjugué con mis labios, enjugué con mis labios. Y si el dolor atacaba mi pecho, me curé en sus brazos. Cuando pensé que dormía tranquilo en la paz de ese amor. La verdad me mostró la ilusión de que todo acabó. No se ve que el amor es de flores, que no es material. Es preciso buscar en el cielo las cosas al final. Yo soñé con la felicidad y acabé en agonía. Más quien sufre por amor resignado será feliz algún día. Más quien sufre por amor resignado será feliz algún día. Más quien sufre por amor resignado será feliz algún día.